Voy caminando en este día de sol Y tu recuerdo lo llevo en mi corazón Ya nadie nos va a poder derrotar Con tormentas que siempre nos hacen dudar Pero debes recordar que nos aguardará Hay que encierro azul Para nosotros no existe decir adiós Aún separados nuestro corazón tú ves Vamos con toda nuestra fuerza unida A llegar al destino que siempre soñé No temas, dame tu mano contigo Al mañana iré Hasta luego, ya nos veremos pronto Vete mi hija que también eres tuyo Eres mi amigo, sí Siempre lo has sido, sí Te llevo en mi corazón Thank you Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!